Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Facu. Bienvenido, Facu. Bueno, muchas gracias y a las órdenes con ustedes como siempre. ¿Cómo viviste la previa? Porque se habían marrado muchos penales, no se había convertido ninguno en este año y hoy te tocó tirar dos. Sí, habíamos tenido la posibilidad de tener penales a favor, no habíamos podido convertirlo. Y bueno, hoy me tocó a mí y con la alegría de que pude mandarla a guardar esos dos penales que me tocó. ¿Cuál fue el más difícil, el segundo o el primero? No, el primero sin duda que es el primer penal en primera división. Íbamos abajo en el tanteador y bueno, un poco nervioso, pero por suerte los compañeros me dieron la tranquilidad y bueno, la pude mandar a guardar. Estuvo difícil el partido, se metió muy bien atrás como tú. Sí, sin duda que después que ellos se pusieron arriba en el tanteador, se fueron atrás. Y bueno, después con el empate ellos estaban contentos. Pero es un punto que les sirve porque hoy vienen de visitante y bueno, ellos se cerraron mucho atrás y fue complicado entrarle. Tuviste una ahí antes del penal que yo no sé cómo te la sacaron ahí en la línea. Sí, fue un centro pasado y la cabeceo y justo cierra el zaguero. Pero bueno, una lástima porque había dado más tiempo para poder ir a buscar ese tercer gol. El partido creo que después lo tuvimos ahí con una pelota que pega en el ángulo, lo tuvieron ellos, me parece que el empate fue justo. Sí, ellos ya después se replegaron atrás, dejaron de atacar y bueno, nosotros nos fuimos todos arriba. Una lástima que la pelota en el travesaño si no hubiera sido completo y nos hubiéramos sido mucho más contentos. ¿Contento con los dos goles? Sí, por supuesto que da una confianza extra porque venía de varios partidos sin convertir. Había tenido un par de ocasiones y no la podía aprovechar y bueno, hoy me tocó desde el tiro de penal y contento por los goles. Podría haber sido el fin de semana pasado porque te cometieron un penal, te cometió Capu que no lo cobró el árbitro. Sí, el fin de semana pasado también me habían cometido un penal que no lo habían cobrado y bueno, por suerte hoy tuve la revancha y pude convertir los dos goles. Bueno, felicitaciones por los dos goles, a seguir trabajando y nos veremos el próximo fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y vamos por los tres puntos y a las órdenes como siempre.